Bien, el cantar de Miosit, vamos a poner el título. Cantar de Miosit. Bien, lo vamos a armar así como una pizarra interactiva para que vayan viendo, para que vayan comprendiendo. Cantar de Miosit, vamos a poner. Ahora, autor, el autor del cantar de Miosit es anónimo, ¿de acuerdo? El autor es anónimo. La obra, vamos a poner como más, la obra pertenece al género épico, a la especie, especie cantar de gesta, ¿de acuerdo? La obra es de autor anónimo, pertenece al cantar de gesta. Acá, autor anónimo. Vamos a poner, sin embargo, Sin embargo, el estudioso más importante de la obra es Menéndez Pidal, ¿de acuerdo? Bien, ahorita lo pongo. Bien, entonces, vamos a colocarlo aquí. Bien, aquí tenemos nuestra primera nota adhesiva. Vamos a agrandarlo un poquito. Bien, entonces, estamos diciendo que el cantar de Miosit es de autor anónimo. ¿Qué más he colocado? Yasmín, ¿puedes leer qué más he colocado ahí, por favor? Autor anónimo. Sin embargo, el estudioso más importante de la obra es Menéndez Pidal. La obra pertenece al género épico, a la especie, cantar de gesta. Muy bien. Bien, ¿qué es el género épico? ¿Quién me puede decir qué es el género épico? ¿Quién me puede decir qué es el género épico? ¿El género qué? ¿Épico? ¿Qué es el género épico? No, bueno, el género épico, si no me equivoco, viene de Grecia o creo de Roma. Uno de los dos creo que era. El género épico es el más grande de los otros. Era donde había héroes que luchaban por su país y habían por su nación. Y normalmente el protagonista era alguien del común y corriente. Muy bien. Alison, ¿qué ibas a compartir? Te escuchamos, por favor. El género épico es el primero y más antiguo de los géneros literarios. Muy bien, así es. Se dividen especies. ¿Cuáles son sus especies, Alison? Cortella, cantar de gesta, poema épico y nada más con nada más. Muy bien. Gracias, chicos. ¿Qué son los protagonistas del cantar de Miosic? ¿Qué son los protagonistas? Un ratito, Axel, vamos a hacerlo por cuartos. Bien, miren, el cantar de Miosic tiene como temas la reconciliación entre el Cid y el rey Alfonso VI, ¿de acuerdo? Reconciliación entre el Cid y el rey Alfonso VI, ¿de acuerdo? El rey de Castilla. Y como otro tema, como otro tema, es la reparación, reparación de la honra, de la honra del Cid, ¿de acuerdo? La reparación de la honra del Cid. De acuerdo, vamos a ponerlo acá abajo, vamos a ponerlo acá abajo. Bien, ahí tenemos el tema. A ver qué han escrito por... Sí, Camila, sí. Bien. Vamos con el siguiente. La obra se encuentra dividida, la obra se encuentra, encuentra, la obra está dividida, ya mejor. La obra está dividida en tres partes, en tres partes. El destierro, las bodas de las hijas del Cid, las bodas de las hijas del Cid, y la afrenta de Corpes, ¿de acuerdo? Bien, ahí está dividida, así está dividida la obra del Cid Campeador, ¿de acuerdo? Tenemos entonces que la obra está dividida en tres cantares. El destierro... El destierro, las bodas de las hijas del Cid, y la afrenta de Corpes, ¿de acuerdo? Bien, esperen, esto lo voy a poner en mayúscula. Bien, estas son las partes en que se divide el cantar de mí o Cid. Estas son las partes en que se divide el cantar de mí o Cid. Vamos a agregar una imagen, ¿de acuerdo? Vamos a agregar una imagen... ...del mí o Cid, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos al Cid Campeador. Bien, aquí tenemos al Cid Campeador, ¿de acuerdo? Bien, ¿hasta ahí se está entendiendo, chicos? ¿Hasta ahí se está entendiendo? Sí, Miss. Bien. Bien, entonces vamos a colocar qué ocurre en cada uno de los cantares, ¿de acuerdo? Vamos a colocar qué ocurre en cada uno de los cantares, ¿de acuerdo? Ah, no, pero primero nos faltan los personajes, personajes del Cid Campeador. Bien. Vamos a colocar en esta misma... En esta misma... ¿Cómo lo llamamos? En este mismo slide. En ese mismo slide vamos a cantar, digo, vamos a colocar los personajes, ¿ya? Bien. Personajes... No, ya he dicho con Celeste, vamos a ponerlo con rosado. Personajes. Personajes. Bien. Entre los personajes, obviamente, tenemos a Rodrigo Díaz de Vivar. Rodrigo Díaz... Díaz de Vivar, que es, entre paréntesis, el Cid, ¿de acuerdo? El Cid. Hasta ahí están... Están viendo mi pantalla, ¿verdad, chicos? Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy bien. Tenemos a Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. Alfonso VI. Alfonso VI. Alfonso VI. De acuerdo, tenemos a Alfonso VI, que es rey de Castilla, vamos a ponerlo así. Rey de Castilla. Luego de Alfonso VI, tenemos a los infantes de Carrión. Infantes de Carrión. ¿Son los que juegan con su hija, creo, Miss? ¿Cómo? ¿Son los que juegan con su hija del rey, creo, Miss? No, son los que se van a casar con las esposas, con las hijas del Cid, pero las de Sonron, las de Sonron. Bueno, ellos se llaman Diego y Fernando, ¿de acuerdo? Para que no se olviden, Diego y Fernando. Ahí tenemos. Luego tenemos a García Ordóñez. García Ordóñez. ¿Quién es García Ordóñez? García Ordóñez es el hombre que lanza falsos testimonios contra el Cid. ¿De acuerdo? García Ordóñez va a lanzar falsos testimonios contra el Cid. ¿De acuerdo? Luego tenemos a Yusuf, que es un moro. Un moro. ¿De acuerdo? Tenemos a Alvar. 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 Tenemos a Alvar Fañez, amigo del Cid, compañero del Cid. ¿De acuerdo? Tenemos a la esposa del Cid, Jimena. Esposa del Cid. Esposa del Cid. ¿De acuerdo? Sus hijas. A ver, acá me alcanzará todo, espero que sí. Sol y Elvira ya. Sol y Elvira. Son las hijas del Cid. ¿De acuerdo? Sol y Elvira. Bien, aquí tenemos a los personajes. Hasta ahí. Bueno, he colocado a los personajes más resaltantes, más importantes. ¿De acuerdo? Hay más personajes, obviamente. Hay más personajes. ¿De acuerdo? Bien. En el Cantar del Mío Cid, lo que vamos a ver es que García Ordóñez va a calumniar al Cid campeador, diciendo que este se ha robado parte de las riquezas del rey, Alfonso VI. Entonces, como lo ha calumniado, Alfonso VI dice que... Él dice, no, ordena que el Cid sea desterrado. El Cid, entonces, va a ser desterrado y deja a sus hijas y a su esposa en un monasterio. ¿De acuerdo? Y él se va a ir a batallar, a lograr expulsar a los moros que habían invadido la península ibérica para recuperar España, para el rey Alfonso VI. Y es así que se va a dirigir a diversos lugares para pelear y recuperar algunas ciudades para el rey. Bien. En la segunda parte, que es las bodas de las hijas del Cid, el Cid conquista una ciudad importante para España en ese tiempo, que se encontraba ocupada por los moros. Esta ciudad importante es la ciudad de Valencia. ¿De acuerdo? El Cid conquista Valencia. Y una vez que el Cid conquista Valencia, el rey lo perdona. Y el Cid también va a vencer a... Como España se encontraba invadida por los moros, el Cid va a vencer a un rey moro. Entonces, al rey Alfonso VI eso le va a agradar y lo va a perdonar y le va a permitir que regrese. Y como premio le va a decir que sus hijas se casen con los infantes de Carrión. Pero el Cid no estaba muy convencido de que sus hijas se casen con los infantes de Carrión. Pero igual accede porque el rey le dice que así va a estar emparentado con la realeza. Y bueno, entonces, esta parte termina con las bodas de las hijas del Cid. Y en la frente de Corpes, los infantes de Carrión no eran unos hombres muy valientes que digamos. Entonces, en más de una oportunidad, iban a quedar en ridículo delante de los hombres del Cid. Y ellos, al sentirse humillados porque los hombres del Cid se burlaban de ellos, deciden tomar a sus esposas y regresar a su casa. Entonces, cuando están regresando, azotan a las hijas del Cid frente al roble de Corpes. De acuerdo, las azotan y uno de los hombres del Cid, al enterarse de este hecho, lo que dice, va y le cuenta al Cid. Y el Cid pide que, le pide al rey que su honra sea destituida y que le devuelva la dote que había entregado, incluida sus espadas, colada y tizona. De acuerdo, pide que sus espadas sean restituidas y su dote también. Es así como los hombres del Cid pelean con los infantes de Carrión y se disuelven los matrimonios de las hijas del Cid. Y luego que se disuelve el matrimonio, van a aparecer los infantes de Navarra y Aragón para pedirle la mano al Cid. De acuerdo, para pedirle la mano de sus hijas al Cid. Y el Cid consideraba a los infantes de Navarra y Aragón unos hombres más leales. De acuerdo, entonces vamos a colocar con naranja La primera boda de las hijas del Cid La primera boda de las hijas del Cid es con los infantes de Carrión. De acuerdo, es con los infantes de Carrión. Luego se disuelve su matrimonio, se disuelve su matrimonio su matrimonio y vuelven a contraer nuxias, o sea, a contraer matrimonio con los infantes de Navarra y Aragón respectivamente. Respectivamente. De acuerdo, entonces, ¿cuántas bodas tienen las hijas del Cid? ¿Cuántas bodas tienen las hijas del Cid? Dos. Dos. Tres. Dos bodas. Tres. Dos bodas. Dos bodas. Las hijas del Cid tienen dos bodas. De acuerdo. Bien. ¿Qué más podemos decir? Bueno, estos arrasgos generales hayan. Contexto histórico. Vamos a poner contexto histórico. Contexto histórico. La península ibérica, la península ibérica se encontraba ocupada por los moros. De acuerdo, la península ibérica se encontraba ocupada por los moros. Entonces, ¿qué buscaban las personas que viven en España? Expulsar a los moros, ¿de acuerdo? Expulsarlos porque habían tomado parte importante de sus ciudades. Hasta ahí se está entendiendo, chicos. Hasta ahí se está entendiendo. Se está entendiendo. Sí, mi, sí se entiende. Sí, mi, sí se entiende. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Vamos a continuar. Bien. El Cid campeador es el héroe por excelencia español, ¿de acuerdo? Porque representa los valores de lo que debe ser, digamos, los valores que debe tener un hombre, ¿de acuerdo? Bien, vamos a escribir acá. ¿Por qué? Sí, sí, ahorita hacemos el libro. La importancia. La importancia del poema. La importancia del poema. Es de valor histórico. ¿Por qué es de valor histórico? Valor histórico porque gran parte, gran parte de los personajes, personajes y hechos, que nos muestra la historia, que nos muestra la historia, están atestiguados históricamente, ¿de acuerdo? De acuerdo, históricamente. O sea, son sucesos que sí pasaron, efectivamente, son sucesos que sí pasaron, ¿de acuerdo? Son sucesos que sí ocurrieron. No necesariamente así con los mismos nombres, pero sí son sucesos que ocurrieron en la obra, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos un breve resumen de lo que es el cantar de Mio Cid, ¿de acuerdo? Vamos a ir a su libro. Vamos a ir a su libro. Tengo una pregunta de Mio, de la obra de Mio Cid. Sí, dime. Mio Cid, ¿era una persona o es una obra? Era una persona, Rodrigo Díaz de Vivar. Ah, tu recuerdo es un guerrero. ¿Es un qué? ¿Un guerrero? No es un guerrero, es un caballero medieval. No es un caballero medieval. No es un caballero medieval. Bien, entonces, luego de ese breve resumen, Fabián, inicia la lectura, por favor, con introducción. Ok, Miss. Dice, en introducción, la literatura medieval es producto de la época y de los cambios sociales que se daban en Europa. Por lo tanto, el contenido religioso será una importante característica, al igual que la formación y desarrollo de las lenguas romances. Hay que recordar que los países europeos, luego de la caída del imperio romano, comenzaron a formar nuevas naciones, por lo que existía un marcado contenido nacionalista. Muy bien, muy bien. Gracias, Fabián. Gracias. Yasmín, ¿puedes continuar, por favor? Característica, al igual que la formación y desarrollo de las lenguas... No, 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 abajo, abajo, donde dice los oficios literarios. Ya, los oficios literarios. En esta época surgen unos oficios o trabajos peculiares en la Edad Media, los cuales se encargan de transmitir mensajes específicos de cada sector social. Muy bien. Caori, ¿puedes seguir? Y luego Valesca. Primero Caori y luego Valesca, por favor. El Mester de Juglaria. Procede de los sectores populares. Eran las personas que se encargaban de relatar grandes hazañas de valerosos guerreros, logrando así unificar a las naciones cada país. Contaba con sus juglares. Cantar popular eran de carácter oral. Entre ellos aparecen los cantares de gesta, music, los infantes de Lara, Bernando del Carpio. Muy bien. Le toca a Valesca, por favor. El Mester de Clericia procede de las élites religiosas. Eran los relatos que se encargaban de producir, por lo general, los clérigos o miembros de la iglesia, en los que difundan la doctrina y conocimiento sobre Dios. Ejemplos, el libro del buen amor, el rimado de Palacio, el poema de Fernán González. Muy bien, muy bien. Van subrayando lo que yo he subrayado, por favor. Entonces, ¿cuántos tipos de Mester tenemos? Tenemos dos tipos, Mester de Juglaria y Mester de Clarecía. El de Juglaria, ¿a quién pertenece? ¿Quién representa el Mester de Juglaria, chicos? Bernando del Carpio. Esas son las obras. Está bien, esas son las obras. Pero el Mester de Juglaria es dedicado al cantar popular. Lo realizan los juglares. ¿De acuerdo? Mientras que el Mester de Clarecía procede de las élites religiosas. ¿De acuerdo? Esto es atribuido a los clérigos, a los sacerdotes. ¿De acuerdo? Miembros de la iglesia. ¿De acuerdo? Los clérigos o miembros de la iglesia. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el libro de buen amor, el rimado de Palacio y el poema de Fernán González. Bien. Bien. Subrayen eso, por favor, para poder continuar. Subrayen eso, chicos. Sí, Leila, me ayudas con el primer cantar. ¿De acuerdo? Y van a leer el segundo cantar. Ok. ¿Y yo puedo leer el tercero? Ya, está bien. ¿Subrayaron, chicos? ¿Subrayaron? ¿Subrayaron? Me avisan si subrayaron. Ya subrayé yo. Bien, subrayen, subrayen. Bien. Bien, subrayen, subrayen. Bien. Entonces bajamos, chicos. Bajamos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Primero me ayuda Leila. ¿De acuerdo? Me ayuda Leila. Luego de Leila Ivana. ¿De acuerdo? Vamos a borrar esto. Bien. Bien, Leila, inicia, por favor. La primera cantada de la silla. Uy, Leila, no se te escuchó. El sitio ha sido descerrado de Castilla. Debe abandonar las puertas de Internet de Cierro. El sitio ha sido descerrado de Castilla. Debe abandonar las puertas de Internet de Cierro. Ok, ok, bien. ¿Mis, yo puedo leer? Ya, ya es bien. Misa, yo creo que yo la siguiente. No sé, creo que dijo que la primera. ¿Mis, en dónde estaba leyendo la... Canta el cantar de Mio Cid. El primer cantar, lee por favor. El sitio ha sido descerrado de Castilla. Debe abandonar a su esposa e hijas e inicia una campaña militar acompañada de sus fieles en tierras no cristianas. Enviando un presente al rey tras cada victoria para conseguir el favor real. Muy bien. Ivana, ¿puedes leer el segundo cantar, por favor? Gracias. ¿Y cuál es la siguiente después? No, alguien me había pedido antes, Belinda. Disculpen, no sé quién. Alguien me había dicho antes. No, Mis, yo fui. Ah, ya. Axel lee el tercer cantar. Bien. Sigue, Ivana, por favor. Sí, mi hija. El círculo dirige a Valencia en poder de los moros y logra conquistar la ciudad. Envía a su amigo y mano derecha, Álvaro Famis, a la corte de Castilla, con nuevos regalos para el rey, pidiendo que se le permita reunirse con su familia en Valencia. El rey abcede con esta petición e incluso le perdona y levanta el castigo que pesaba sobre el cambiador y sus hombres. La fortuna del Cid hace que los infantes de Carrión pidan matrimonio a Doña Elvira y a Doña Sol. El rey pide al cambiador que abceda al matrimonio y él lo hace aunque no confíe en ellos. Tres bodas se celebran solemnemente. Muy bien. Subrayen eso, por favor, lo que es subrayado. Subrayen, por favor. Subrayen, por favor, subrayen para pasar a la siguiente. ¿Subrayaron, chicos? ¿Subrayaron? Lian, luego de Axel lees tú, ¿de acuerdo? Luego de Axel lees tú, por favor. Bien, ¿subrayaron, chicos, eso? ¿Subrayaron? Para pasar a la siguiente. Sí, sí, sí. Bien, vamos a la siguiente. No, 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 no. Bien, vamos a la siguiente, chicos, ¿de acuerdo? Vamos al tercer cantar. Vamos al tercer cantar, ¿de acuerdo? Vamos al tercer cantar. Bien, Axel, lee el tercer cantar, por favor, y Lian, va a leer los datos del autor, ¿de acuerdo? Lian, 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 los infantes del carro muestran pronto su cobardía. Primero, ante un león se escapa y del que huyen despavoridos. Después, en la lucha contra los árabes, sintiéndose humillados, los infantes deciden vengarse para ellos emprender un viaje hacia Carrón con sus esposas. Y al llegar a Robledo y Corbex, las... ¿Un ratito? Dime, Camila. Un ratito voy a estar medio horita ocupada. Un perrito de mi prima se ha caído y entonces mi prima está un poco mal. Ya, Camila, no te preocupes, no te preocupes, gracias por informarme. Anda nomás, no te preocupes. Y las abandonan dejándolas desfallecidas. El Cid ha sido deshonrado y pide justicia al rey. El juicio culmina con el duelo en el que los representantes de la causa del Cid vencen a los infantes. Estos quedan deshonrados y se anulan sus bodas. El poema termina con el proyecto de boda entre las hijas del Cid y los infantes de Navarra y Aragón. Muy bien. Lian, ¿puedes leer, por favor, datos de la obra? Ok, Miss. Autor anónimo. Género épico. Especial cantar de gesta. Tema la recuperación de la honra. Personajes. Ruy Díaz de Vivar. Que se cite. Alfonso VI. García Ordoñez. Doña Jimena. Soy Elvira. Minaya. Alvar. Fáñez. Martín. Antolines. Lugares Castilla, Barcelona y Valencia. Muy bien, chicos. Pueden encontrarlo ustedes como Rodrigo Díaz de Vivar. O Ruy Díaz de Vivar. Bien, aquí va. Mi tiene Alfonso Sele, Alfonso VI, creo. Sexto. Ahí dice que era Alfonso VI. ¿Mi fue y el baño? Sí, claro. Bien, acá van a subrayar esto, por favor. Acá es Robledal, ¿de acuerdo? Acá deben corregir, es Robledal de Corpes, ¿de acuerdo? Robledal de Corpes. Robledal de Corpes, ¿de acuerdo? Y se celebra las Cortes de Toledo, donde los hombres que van a representar al Cid vencen a los infantes, ¿de acuerdo? Esto se celebra en las Cortes de Toledo. Sí, se celebra en las Cortes de Toledo. Bien, subrayen eso, por favor. Dice, recuerda que en la época medieval, los encargados de narrar las grandes hazañas al pueblo eran los trovadores. ¿De acuerdo? Sí, Yanis, sí puedes ir. Bien. Subrayen eso, por favor. Subrayen eso. Subrayen eso y vamos a resolverlo. ¿De acuerdo? Bien. Bien, entonces vamos a resolver, ¿de acuerdo? Vamos a resolver nuestro libro. Bien. Aquí está sencillo, aquí está sencillo, dice, cantar del mío, sí. Género, aquí es género épico. Épico. Especie, no va a entrar aquí, lo voy a poner aquí. Lo voy a poner acá abajo. Cantar de gesta. Cantar de gesta, correcto. El tema, recuperación de la honra del CID, ¿de acuerdo? Recuperación de la honra del CID. Protagonista. También mí. Rodrigo Díaz de la honra del CID. Rodrigo Díaz de Vivar o Ruy Díaz de Vivar. Ruy Díaz de Vivar. Ruy o Rodrigo Díaz de Vivar. Bien. Ambiente. La península ibérica, ¿de acuerdo? Península ibérica. Península ibérica. Rey de Castilla, Alfonso VI, ¿de acuerdo? Rey de Castilla, Alfonso VI. Alfonso VI. Surgen los... Los mesters, ¿de acuerdo? Surgen los mesters. Los dos tipos de mesters. Mesters de clerecía y mesters de juglaría, ¿de acuerdo? Copien, por favor, copien. Copien, por favor, chicos, copien. Copien. Bien, dice, ¿cuáles son los dos oficios que surgen en la literatura? Kaori, eso después se los envío al aula virtual, ¿ya? Eso después se los envío al aula virtual, porque si salgo ahorita se va a perder esto, ¿de acuerdo? Eso lo hago después, después se los envío. Bien, dice, ¿cuáles son los oficios que surgen en la literatura medieval? Surgen el mesters de clerecía y el mesters de juglaría, ¿de acuerdo? Vamos copiando. Mesters de clerecía y mesters de juglaría. Juglaría. ¿Están copiando, chicos? ¿Están copiando? Luego dice, ¿por qué surgía marcado contenido nacionalista? Porque buscaban expulsar a los moros que habían invadido España. Bien, chicos, copien, por favor, copien, copien, por favor, copien. Ligan, deja de jugar, copia. ¿Por qué el rey Alfonso VI destierra el CID? Porque cree en las habladurías. Porque cree en las habladurías en su contra. Porque cree en las habladurías en su contra. ¿De acuerdo? Por eso lo descierro. ¿Qué es el mesters de juglaría? Son composiciones generalmente producidas de manera oral. Copien, chicos, copien eso, por favor, copien eso, copien eso, por favor. ¿Qué es el mesters de juglaría? ¿Qué es el mesters de juglaría? ¿Qué es el mesters de juglaría? Copien eso, copien eso, copien eso, ¿de acuerdo? Copien eso, por favor. Copien, por favor, copien, copien. No creo que voy a copiar todo porque tengo un problema acá en mi casa. No olviden tener sus cámaras encendidas para poder contar la asistencia No olviden tener sus cámaras encendidas para poder contar la asistencia Bien Miren chicos Voy a subir al aula virtual los ejercicios que faltan Voy a subir al aula virtual los ejercicios que faltan con la presentación que hice hoy día a modo de resumen Bueno, el link les voy a subir ya el link para que puedan acceder y puedan revisar ¿De acuerdo? ¿No hizo hay tarea? No, no hay tarea Ya, gracias Bien, ¿copiaron chicos? ¿Copiaron? ¿Copiaron? ¿Copiaron chicos? No, mi Voy a tomar captura para que para que no alcance a copiar Bien No, no hay tarea chicos no hay tarea ¿De acuerdo? No, Fabián Yo les voy a mandar en las diapositivas les voy a poner una actividad para que lo hagan y solo mandan captura de pantalla pero yo les voy a indicar en las diapositivas que lo voy a colocar el día de mañana Mañana por favor revisen el aula virtual y mañana lo voy a colocar No, mis porque mañana vamos a tener un día de puras matemáticas y vamos a estar con mucha tarea En la tarde te fijas tienes hasta el otro martes para revisar Lunes Martes Bien, ¿terminaron de copiar eso? ¿Terminaron de copiar chicos? Sí, mis yo ya copié Yasmín ¿Terminaste de copiar? No, mis estoy honesta en el número 3 Bien, ¿terminan de copiar eso? Por favor ¿Terminan de copiar eso? Ya terminé, mis Ya, Ivana Muy bien Muy bien Muy bien Terminaron de copiar Bien Nos vamos a quedar aquí Nos vamos a quedar aquí ¿De acuerdo? Revisen el aula virtual el día de mañana por favor por la tarde Nos quedamos aquí Yasmín ¿Terminas de copiar? No, mis todavía no Voy a tomar a lo mejor una captura Ya Ok, mis está pero por si acaso primero voy a ver si a ver si llega a pegar bueno, lo voy a pegar Ok, ok Mis es que es bastante lo que has escrito, mis Sí, yo terminé Leí derecho pego Ojalá que de capturar de hecho pegar Ya La mis está Bien chicos miren nos vamos a quedar aquí no se preocupen vamos a continuar no se preocupen este tema es un tema largo no se preocupen Ok No se Ok No se preocupen todavía la práctica Sí, no se preocupen se va a resolver todo Sí, siempre resolvemos todo Se les envía la ola virtual no hay ningún problema Ups no está tal Bien nos vemos la siguiente clase por favor no olviden de revisar mañana su ola virtual no olviden revisar mañana Chao mis Chao mis Chao mis La mis fue cuando dijo y después se fue Gracias.